La comunidad del barrio Antonio Nariño realiza una denuncia por los diferentes deslizamientos de tierra que se vienen presentando en una de las tuberías de aguas lluvias que está ubicada en una de las viviendas de este sector. Aleida Choboc, padre de cabeza de hogar, manifiesta que su inmueble se encuentra en peligro por esta causa. Se dio tanta lluvia y como ella recoge todo el agua en la calle se ha ido deteriorando el terreno. Ya la casa tiene grietas en el piso, en el patio se ha también agretado, el terreno ha ido cediendo poco a poco y la verdad que ninguna entidad nos ha prestado el servicio, ya que Aguas de Barranco es una entidad que nos cobra un servicio también de acantarillado y todo eso y no nos da ninguna respuesta. Vinieron a tomar una topografía hace prácticamente tres meses y no nos han dado la solución y día tras día el terreno sigue cediendo y sigue cediendo y no solamente mi casa está en riesgo, también la de dos vecinos más, porque si mi casa se va, la de los dos vecinos también se va. En las imágenes se observa como una de estas viviendas se ha venido abajo por las frecuentes lluvias. La verdad yo quiero hacer un llamado para que las entidades a las cuales corresponde este caso se hagan presentes porque realmente se necesita de que ellos vengan y solucionen ese problema porque es un problema muy delicado. Es un problema que está perjudicando a una madre cabeza de hogar con los niños, ella vive sola acá. Entonces sí quiero hacer un llamado para que por favor las entidades correspondientes se acerquen al lugar y hagan efecto y pongan soluciones para lo que está ahí dañado. La comunidad hace un llamado a las autoridades competentes para que puedan solucionar la problemática que se viene presentando desde hace varios meses en este sector de la Comuna 3.